En noviembre, estamos de aniversario y celebramos en grande junto a nuestros asociados y clientes. Aprovecha las super ofertas, liquidaciones, premios, sorteos que tenemos en todos los negocios comerciales de Coopeagri. Además, se viene la gran celebración este 25 de noviembre con grandes premios, sorteo del vehículo y super precios de feria. Es tiempo para celebrar juntos en nuestro 60 aniversario.